Hoy es un buen día para irme a la escuela Sentarme junto a Nancy y enseñarle mi lonchera nueva Ya van varias veces que nos dice la maestra Que no nos agarremos nada debajo de la mesa Ya viene el verano y no podré escuchar A Nancy cantando el himno nacional Tendré que esperar el nuevo siglo escolar para probar su mazapán Su padre es el gerente de una gran juguetería Siempre le da dinero y deja decir groserías Mi padre es un taxista que trabaja todo el día Se robó esta lonchera de una banca en galerías Gracias a él he podido descubrir el significado de reproducir A ella le gustan las barbicia y el fútbol Pero al doctor es lo mejor ¿Y cuándo será? Septiembre otra vez Para que me diga la Nancy Juguemos al Mario Bros. 3